qué más queridos amigos de este canal me alegra tenerlos por aquí nuevamente me alegra que le hayan dado clic a este vídeo hoy quiero traerles una gran recopilación el cual sé que les va a encantar y que les va a inspirar majestuosos proyectos que podrán realizar ustedes o podrán mandar hacer traigo unas ideas elaboradas en bolsos de madera o también muchos de ellos donde puedes utilizar el cuero o algún otro materiales como herrajes pero el material principal digamos que es la madera ya que es la fuente inspiradora de este canal y de este vídeo que te traigo en este momento así que puedes tomar la ciudad que más te gusten de este vídeo y puedes inspirarte con ellas puedes realizar estos bolsos también puedes fomentar tu propio negocio ya que estos bolsos están de lujo y se van a vender muy bien puedes realizar tu propio emprendimiento realizando todos estos proyectos y venderlos a un precio muy asequible ya que por digamos que la realización en madera ya que te sale muy económico porque puedes conseguir madera que sea económica y comprarla en cantidad y así realizar todos estos bolsos así que te traje todos estos diseños para que tú puedas tenerlos y puedas inspirarte con todos ellos recuerda que no necesitas hacerlos tal cual como te los traigo en este vídeo esto solamente es para que tú puedas desarrollar tu creatividad ya tú darle tu valor agregado a los como quiera crea nuevos diseños y nuevas formas lo importante es que tengas la inspiración la motivación para realizarlos puedes quedarte hasta el final de este vídeo puedes darle tu like tu comentario compartir en otras redes sociales para que más personas puedan verlo lo mejor es que puedes realizarlo con madera reciclada que te hayan sobrado de otros trabajos o también puedes ir a lugares donde corten madera puedes tomar muchos desechos que hayan sobrado y de eso puedes realizar todos estos bolsos ya que no necesitas madera en cantidad por su tamaño y pequeñas piezas que se necesitan para realizarlos puedes tomar madera reciclada y realizar muchos de ellos lo único que tocaría comprar sería los cerrajes que le vas a colocar el cuero si vas a utilizar cuero o cuerina que es un poco más económica y así podrá realizar muchos de estos bolsos y emprender en este nuevo año así que queda hasta el final de este vídeo deja tu like tu comentario comparte para que más personas puedan verlo pero voy a dejar esta parte ustedes quédense hasta el final de este vídeo vemos en el próximo como siempre digo que mi dios los bendiga hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo